Mi nombre es Karime Iguen Livien, yo soy licenciada en biotecnología, pero también me considero una emprendedora. Ok, perfecto. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento hacia la ciencia? Mi primer acercamiento fue en la preparatoria, cuando empecé a dar asesorías a mis compañeros que ya se habían ido a un final, a algún extra o hasta título. Entonces, la verdad es que a mí siempre me llamó la atención. Claro que como todos, yo en la primaria sentía que era pésima, sentía que ya sabes cómo es el típico de ¡ay no, matemáticas! Pero en la secundaria tuve unos profesores que la verdad me gustaba mucho cómo enseñaban y empecé a, ahora sí que a tener más esa atracción, sobre todo con química. Y ya en lo que fue la preparatoria, pues me gustaban mucho las materias, la verdad me iba muy bien. Entonces, era como de mis materias preferidas, en lugar de geografía o historia. Entonces, pues me dedicaba a dar como estas asesorías a mis compañeros. Decidí estudiar biotecnología porque, bueno, yo siempre estuve pensando justamente como en esta parte. De hecho, en secundaria yo decía que quería algo en administración de empresas, pero fue hasta preparatoria que me empezó a gustar mucho lo que era química en alimentos y después escuché lo que era petroquímica. Entonces, pues yo decía, yo voy a estudiar algo así. Y una de mis primas es química en alimentos y ella empezó a trabajar en una empresa y en eso de repente vi que ella hizo una maestría en administración de empresas y yo dije, wow, ¿a poco esto se puede? Yo pensé que tenía que ir como en la misma línea. Entonces, yo dije, estaría padre que yo pueda hacer lo mismo, dedicarme como a un área de química y más adelante yo poder hacer mi maestría. Entonces, fue así como que yo continué en la prepa con estas ideas hasta que me hacen mi examen de Turbo Orienta y ahí, bueno, como tal de orientación vocacional. Y ahí fue cuando yo dije, wow, ¿qué es biotecnología? O sea, porque me salía que la mayor era biotecnología y la segunda era administración de empresas. Entonces, yo dije, wow, ¿qué es biotecnología? Y ya fue cuando empecé a indagar un poquito más en eso y dije, está padre porque puedo abarcar como que todas las áreas sin necesidad todavía de especializarme porque yo no sabía si petroquímica o química en alimentos o ingeniera química o alguna relacionada. Entonces, justamente con biotecnología podía tener como un poquito de todo, ¿no? La parte ambiental, médica, de alimentos, de agricultura. Porque, bueno, se conoce que la biotecnología es de multicolor que justamente tiene diferentes áreas de acuerdo a sus colores. Tiene la informática, tiene la parte industrial. Entonces, realmente te abarca como que todo. Entonces, yo dije, está padre porque puedo aprender de todo y así encontrar como a qué área me quiero ir. Entonces, fue así como que decidí estudiar biotecnología y, bueno, también como parte de eso era que todavía yo estaba entre sí estudio biotecnología o estudio administración de empresas y platicando con uno de mis primos me dijo, ¿qué es lo que eres buena? Y le dije, no, pues es que realmente los dos me gusta. Y me dice, ¿pero qué es lo que ya haces? Y la verdad es que yo desde pequeña ya tenía diversos negocios. Desde una repostería. Ahora sí que trabajaba como en diferentes áreas que, pues, mi primo me decía, bueno, ya tienes un poquito más la experiencia. ¿Por qué no te vas a algo que se te dificulta un poquito más y que puedes dedicarle como esos cinco años que vas a tener en la carrera? Entonces, fue así como ya de plano tomé la decisión por estudiar biotecnología. Perfecto. Y platicanos, ¿por qué te interesó la convocatoria de 3M? ¿Cómo llegó esa convocatoria? ¿Y por qué te interesaste en participar? Claro. Algo padre que justamente comentaba con las otras chicas que también ganaron, pues, que también fueron reconocidas con esta iniciativa y que platicaban, ¿no? Cómo conocieron, etcétera. Yo esta iniciativa la conocí justamente cuando la crearon en pandemia. Yo, pues, en esa etapa estaba justamente con otro proyecto y entonces a través de ese proyecto, pues, estaba yo participando a diferentes convocatorias, uno para bajar recursos, para dar a conocer el proyecto, entre otras, ¿no? Entonces, fue ahí cuando yo participo en la segunda edición y lamentablemente no quedé, ¿no? Entonces, ahí fue. Pero yo ahí fue cuando conocí la iniciativa y dije, qué padre que impulsen, porque, pues, era esto en pandemia. Y luego posteriormente hace, ahora sí que antes de que cerrara la convocatoria de esta edición, fue que me llegó un correo de ellos para decirme que si me gustaría como que postular nuevamente de acuerdo a que mi perfil quedaba con la edición especial de este año, que era Sustentabilidad Ambiental. Porque justamente yo he estado en esta área de la parte ambiental. Entonces, pues, yo dije, ok, vamos a intentarlo nuevamente y, pues, enos aquí. Claro. Y ahora sí, porfa, Karime, explícanos en qué consiste tu proyecto Rearbora. Claro. Rearbora, este es un proyecto que lo que busca, más que vender un producto o acercar un producto de cuidado personal a la gente es el poder aprender a revalorar lo que son nuestras acciones y lo que son los residuos orgánicos. Nosotros, y algo que nosotros decimos es que creemos que la belleza surge en la naturaleza. Entonces, es así como nosotros a partir de los residuos orgánicos decido utilizar, pues, lo que son las cáscaras, las flores, todo eso que a veces nosotros pensamos que ya no tiene un segundo uso, poder aprovechar todas esas propiedades y nutrientes que tiene para convertirlos en algo más. Y ese algo más, pues, aún en productos de cuidado personal porque, pues, también empecé a indagar un poquito más en la problemática no solamente de los residuos orgánicos sino también de los productos de cuidado personal ya que varios se me acercaban y tenía yo comentarios con personas que me decían que habían tenido problemas hormonales, por ejemplo, con la hormona de crecimiento por su desodorante donde el doctor les había recomendado dejar su desodorante para ocupar uno más natural porque eso era lo que le había generado ciertos problemas hormonales. Precisamente con la hormona de crecimiento. Entonces, entonces sí que a veces nosotros pensamos que ese chocolate fue lo que nos generó el granito en la cara y no fue ni siquiera la crema, el jabón o el maquillaje con lo que nos estamos poniendo día a día, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que buscamos en Rarvora, el poder tomar esta problemática de los residuos orgánicos que, pues, realmente nosotros ahora sí que por semana desperdiciamos entre 4.4 kilogramos siendo, pues, ahora sí que 20 toneladas a los 75 años por persona, lo que equivale a 10 albercas olímpicas, ¿no? Un dato que es bastante impactante cuando lo vemos por persona y ya después cuando lo vamos juntando decimos, guau, ¿cómo va creciendo esto, ¿no? Entonces, justamente tomando esta problemática y tomándola de los productos de cuidado personal es que surge Rarvora. Perfecto. Y, bueno, ¿cómo ha sido esta sinergia y sinergia, perdón, contigo y con las otras ganadoras? ¿Cómo ha sido este encuentro entre colegas? La verdad, fue una experiencia muy padre, algo que puedo decir que me sigue generando muchos sentimientos encontrados, porque lo que le comentaba a mi familia es que este reconocimiento me ha hecho llorar bastante, más que nada y ahorita si de repente se me corta la voz, lo siento, todavía sigue este sentimiento, pero fue algo muy padre, porque yo cuando las empecé a conocer, empecé a escuchar de sus proyectos, por un momento yo dije, ¿qué hago aquí? Porque, pues yo, como te comenté, yo nada más soy licenciada en biotecnología y escuchaba a ellas que ya tienen sus maestrías, doctorados, postdoctorados y que los han hecho en Londres, en Hong Kong, con sus grandes proyectos, que por un momento yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Entonces, eso por un momento que me llegó como mi síndrome de la impostora, pero después dije, qué padre, porque ellas mismas cuando escuchaban mi proyecto y cuando escuchaban como toda la trayectoria que he tenido, me dieron mucho impulso, aparte de que ofrecimos hacer colaboraciones, impulsamos en apoyarnos en tema de equipos, obviamente promover nuestros proyectos, hay unas que me pidieron dar alguna conferencia para sus alumnos, justamente para impulsar a todos estos estudiantes o jóvenes que deseen impulsar la ciencia con el emprendimiento. Para ir finalizando, ¿por qué es importante visibilizar todo este trabajo de ustedes, las científicas, como en uno de esos, un ejemplo es este reconocimiento de 3M? Creo que es súper importante el poder visibilizar todo el trabajo que estamos haciendo, uno, por la brecha de género que existe todavía en lo que son las STEM. es algo que tal vez no se habla mucho o que tal vez en algunas áreas se menciona, pero algo que yo puedo decir bastante y que por eso es que me encuentro aquí y algo que digo que es mi propósito que es resonar mi voz para crear estos ecos conscientes, ecos en la parte de, pues, sí crear un eco, pero ecos de ecología también. Y más que nada porque a mí también me tocó vivir durante mis estudios lo que fue discriminación y acoso por parte de profesores, estudiantes, etcétera, por ser una mujer en la ciencia, ¿no? O sea, por ser una mujer dedicada en la ciencia y no solamente a mí, me tocaba ver a compañeras y profesoras que simplemente ganan menos y tienen un puesto mayor o son, tienen grandes proyectos y siempre terminan a un lado y terminan reconociendo a los hombres y puedo yo sacar como todo una lista enorme, ¿no? Pero creo que realmente son mucho, mucho la necesidad que se necesita hacer tanto para impulsar a las mujeres y creer que también las mujeres somos parte de la ciencia y que es una forma de impulsar más innovación, de crear más ideas, de traer mejores cambios y no solamente la ciencia es para los hombres, ¿no? Ese como primer punto y el segundo también por impulsar a más niñas y jóvenes a estar en la ciencia, ¿qué es lo que pasa? Que justamente a veces pensamos que, bueno, las niñas normalmente no quieren dedicarse a la ciencia porque, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Nos enseñan a tú te vas a dedicar a la casa, ¿no? Cuando estamos jugando, tú vas a jugar a estar en la cocinita, ¿no? O tú vas a jugar a ser secretaria, ¿no? O sea, como que ya está muy estereotipado que en lugar de expandir la imaginación de los niños, que es una de las mejores etapas para que ellos puedan imaginar y convertir sus ideas en algo, las estamos limitando y eso está pasando con las mujeres. Por lo tanto, hay niñas que piensan que no pueden llegar a ser científicas porque no conocen a nadie a su alrededor que sea una científica. Entonces, creo que también esa es como la segunda parte súper importante de poder impulsar a las mujeres en la ciencia para impulsar a más jóvenes, a más niñas, a que se metan en estos temas y que pueda salir. Yo siempre estoy súper feliz de poder compartir y difundir mi mensaje e impulsar a más porque pues a mí me encantaría, ahora sí que apenas veía un video y me decían es que a mí me encantaría no ser la única sino solamente ser una más, ¿no? En este caso de ser una más de las científicas, no solamente ser la única. Sí me ha tocado ser la única en varias cosas y a veces se siente, sí se siente padre pero también a veces se siente feo porque dices ¿dónde están mis demás compañeras? ¿Dónde están las demás mujeres que yo conozco y que tienen gran potencial que deberían de estar aquí? Entonces, creo que ese es uno de los motivos por los cuales esta iniciativa es muy buena para poder impulsar y promover y por lo cual se debe hacer para todas las mujeres y evitar que esa discriminación o ese acoso deje de existir y simplemente normalizar que como mujeres podemos pertenecer en la ciencia. Pues, muchas gracias Karime. Por último, la sección para la que va toda esta serie de entrevistas se llama Lo que yo quiero y ese es el nombre de la sección y me gusta hacer al final esta pregunta ¿qué es lo que quiere Karime Guillén? Claro, lo que yo quiero y qué buena pregunta la verdad siempre he estado pensando mucho en esta pregunta más que nada porque yo hace un año y medio me encontraba en una situación donde pensé que ya había fracasado en mi vida y eso que a pesar como de la edad me dicen es que estás bien joven pero yo justamente de lo que había visualizado yo dije ya fracasé y me vine para abajo sin embargo creo que siempre estamos acostumbrados a ver el fracaso como algo malo y no como algún aprendizaje que nos deja algo en la vida y eso a mí me ayudó a entender justamente mi propósito y qué es lo que yo quiero lograr en mi vida ¿no? Entonces justamente respondiendo a esta pregunta de qué es lo que yo quiero lograr es crear una sociedad muchísimo más consciente en los aspectos de la sustentabilidad y de lo que es la ciencia y que justamente lo que digo ¿no? mi propósito es resonar mi voz para crear estos ecos conscientes para promover la ciencia con sustentabilidad siendo apta para todos porque lo que yo busco es que no vean a la ciencia como yo veía que mis compañeros cuando daba a las asesorías decían ay es que ya matemáticas ya a ver tengo que pasarlo sino que vean que la ciencia es todo lo que nos rodea y está en todo lo que hacemos simplemente desde la ropa que utilizamos lo que comemos respiramos el transporte en el que estamos todo es ciencia y tenemos que ser ahorita más conscientes bueno creo que todo el tiempo hay que ser más conscientes de nuestro planeta que hay formas que es algo que decimos con Rervora lo que nosotros buscamos hacer es revalorar los residuos orgánicos revalorar nuestras acciones y revalorar el sentido de nuestra vida porque nosotros dejamos huella cuando no dejamos huella justamente es dejar este impacto cuando menos estamos haciendo daño y es pensando en cómo nuestras actividades diarias pueden crear este beneficio aunque yo no esté dedicada al área sustentable que es lo que luego me dicen por ejemplo mis papás a mi hermana a mi familia pero es que yo soy abogada yo soy arquitecto ¿cómo yo puedo apoyar? todos podemos apoyar desde las actividades que hacemos entonces justamente eso es lo que yo quiero que la gente se vuelva no superambientalista claro que no porque esa es una idea que también está muy idealizada pero que la gente se vuelva consciente con ciencia y con sustentabilidad no 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 no